¡Hágalo con gozo, hermano! Es para Jesús, es para el que está vivo. Si usted cree que está vivo Él, alábele con gozo. ¡Aleluya! Alábele en su santo templo, la congregación de los santos. ¡Alebe en su nombre! Cristo está vivo. Ten fruto del labio con grito de júbilo. ¡Gloria a su nombre, Jesús! ¡Jesús Nazareno! Es su nombre. ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! ¿Cuánto puedo decir gracias, Jesús? Oramos, Señor, te damos gracias porque podemos estar en esta séptima noche aquí reunidos para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque tú eres glorioso, eres eterno y tú vives para siempre, Señor. Eres maravilloso, Jesús, y tu misericordia es para siempre. Gracias, mi Señor, porque tú vives. Gracias porque tú reinas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¡Y a su nombre! ¿Cuánto quieres seguir alabando al Señor un ratito más? Cante conmigo. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él ¡Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva Él Que a su nombre Cuando digamos que viva Cristo vamos a levantar las manos al cielo Amén Amén Usted va a sentir la corriente de Dios en su vida ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Y a su nombre! ¿Cuánto creen que lo vive? ¿Cuánto sienten paz en el corazón cantando de coro? ¿De verdad? ¿Lo siente? Si no lo siente, intente sentirlo ¡Cristo vive a mí! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Por último! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Y a su nombre! ¡Y a su gloria! ¡Den un fuerte aplauso a Jesús porque Él vive! ¡Y está esta noche aquí con nosotros! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 16! Vamos a continuar leyendo la palabra del Señor esta noche En el libro de Apocalipsis, capítulo 16 La copa de ira de Jehová, capítulo 16 Vamos a leer del verso 5 en adelante ¡Amén! 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 ¿Cuánto más se agregan? ¡Amén! 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 Y leemos en el nombre de Jesús la palabra del Señor Y dice así Del verso 5 en adelante, estamos leyendo ¡Amén! ¡Amén! Y oía al ángel de las aguas Que decía Justo eres tú, Señor El que eres, el que eras El santo porque Has juzgado estas cosas Por cuanto derramaron la sangre Por cuanto derramaron la sangre De los santos y de los profetas Se quemaron con el gran calor Y blafemaron el nombre de Dios Que tiene poder sobre estas plagas Y no se arrepintieron Para darle la gloria ¡Aleluya! Y el quinto ahí Que derramó su copa Sobre el trono de la bestia Y su reino Se cubrió de tirieblas Y Mortían de dolor sus lenguas Y blafemaron contra el Dios del cielo Por sus dolores Y por sus úlceras Y no se arrepintieron De sus obras Y el sexto ángel Derramó su copa Sobre el gran río Eufrates Y el agua de este se secó Para que estuviese Preparado El camino a los reyes del oriente Y vi salir de la boca del dragón Y de la boca de la bestia Y de la boca del falso profeta De ese espíritu sin mundo A manera de ranas Pues son espíritu demonio Que hacen señales Y van Aleluya A los reyes de la tierra Y todo el mundo Para reunirlo En la batalla De aquel gran día Del Dios Todopoderoso He aquí Yo vengo Como ladrón Bienaventurado El que vela Y guarda sus ropas Para que no ande desnudo Y vean su vergüenza ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto gritan gloria a Dios? Y a su nombre Es palabra de Dios Hermanos Estamos orando Amén Señor te damos gracias Porque tú eres un Dios poderoso Un Dios misericordioso Un Dios que todo lo puede Un Dios que todo lo hace En el nombre de Jesús Estamos creyendo Estamos confiando Señor Aleluya Que así será En el nombre de Jesús En esta hora Entregamos nuestras vidas Entregamos nuestro corazón Señor Para que tu palabra Aleluya Como dice Señor En el libro de los salmos Señor porque sus preceptos Señor son alegría Para nuestro corazón Tus mandamientos Señor son alegría Para nuestro corazón Dios mío Que tu palabra esta noche Sea alegría Para nuestros corazones Que tu palabra esta noche Señor Sea bienvenida En nuestras vidas Dios mío En el nombre de Jesús Sabemos que hay demonios Príncipes del diablo Que oprime Padre Para que su palabra No sea predicada Para que su palabra Señor No sea anunciada Pero Señor en estos momentos Envía a tu ángel Señor del cielo Con espadas envaidadas Comienza a cortar Toda telepatía Parapsicología Control mental Todas cosas inmundas Del diablo Que quiere interrumpir Perturbar a la mente Los corazones Ahora mismo Dios mío En el nombre de Jesús A tu digo reprendo En el nombre de Jesús Suelta la vida Suelta los cuerpos Ahora En el nombre glorioso de Jesús No tienes arte Ni parte diablo Estás vencido Cristo te venció La cruz del Calvario Mas el no está muerto Está vivo Sentado a la diestra Del Todopoderoso Diablo Cristo te venció Aleluya Hay un gran pueblo Que no cree que está muerto Él está vivo Diablo Escúchame bien Y esta noche Ese pueblo levanta Alabanza y colonia Al que vive por los siglos De los siglos Al que era Al que es Y al que ha de venir Al alfa Al omega Al principio Al fin Jesús Lazareno Es un hombre Alabado Sea Jehová Samaquialaya Santo Mi alma te alaba Dios mío Mi alma te glorifica En esta hora Exalto tu maravilloso Nombre Dios Porque tú eres excelso Dios mío Y tu nombre es para siempre En esta casa Por eso Dios mío te doy gracias Porque podemos estar aquí Para alabar tu nombre Para glorificar tu nombre Para alabar tu nombre Para glorificar tu nombre Y a su nombre Tome su asiento hermanos Tome su asiento Tome su asiento Gracias le damos a Jesús Porque Él vive Porque es reina Y porque está aquí Amén ¿Alguno está contento esta noche? Amén Glorioso Jesús Gracias le damos al Señor ¿Hay alguno Que está triste esta noche? Vamos a orar por su vida Para que Dios le dé La alegría En su corazón Amén 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 ¿Cuánto ¿Cuánto quiere glorificar a Dios esta noche? Amén A ver si es cierto ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén Gracias Jesús ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén Más fuerte Ahora ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias Jesús Tenemos fe Que en una noche Va a estar lleno esto ¿Lo creen? Muchas almas Va a atraer el Señor Muchas almas Personas van a venir buscando La bendición del Señor ¿Lo creen? Eso es fe Creer Es confesar lo que no existe Es decir Va a ser porque Es bueno que sea de esa manera Amén Gracias Jesús Gracias Señor Porque en otros tiempos Estos dos días Eran días terribles Para nosotros Andábamos tristes Como andaba el mundo Y andábamos con el ramillete De incayullo Bajo el brazo ¿O no abuela? ¿Si o no? Comiendo pan casero Rosca de Pascua Empanada de vigilia Porque eso entendíamos Que era Aleluya Las cosas del Señor Y en las noches Y en las noches temblaban Nuestras rodillas Y nuestras peras Porque nuestros padres Nos enseñaban Y nos decían Tener cuidado Que el diablo Está suelto hoy Mañana Hasta el domingo a la mañana Y andábamos todos Con miedo Asustados Tremendamente asustados ¿Es verdad o no es verdad? Pero yo hace Catorce años Que ya dejé de De tenerle miedo Al diablo Y tampoco soy amigo No soy amigo del diablo Y no le tengo miedo Es mi enemigo ¿Se ve que de alguno? Es amigo Pero le dicen amén Es nuestro enemigo Aleluya El diablo es nuestro enemigo Y no únicamente Está el jueves Y el viernes Que le decretan Viernes alto O se van a saltar Suelto El diablo está suelto Desde aquel día Que lo echaron Del reino De los cielos Y vino a la tierra Y dijo que era la tierra Y vino a la tierra Y se hizo príncipe De la tierra Y de aquel entonces Anhela con todo su corazón Ser el rey De esta tierra Quiero que esta noche Entienda El diablo Y vamos entrando al mensaje Y vamos atendiendo bien Las cosas Para que no nos equivoquemos El diablo Aleluya No es el rey De esta tierra El diablo Es un príncipe De esta tierra Jesús lo dijo Dijo me voy Porque viene el príncipe De este mundo El cual no tiene Nada que ver conmigo Porque yo no soy De este mundo Yo soy de arriba Y los que creen en mí También son de arriba Cuando dicen A ver Y viene el príncipe De este mundo No lo dijo el rey Pero el diablo Quiere hacerse Dios En esta tierra Pero esta tierra No le pertenece al diablo Aleluya Se la han prestado Y es maldita Por la causa De quien Del pecado del hombre Contra Dios Pero un día El Señor La va a recuperar Porque los rollos Están Aleluya ¿Cuánto escucharon Esa predicación? Están el rollo Y los siete sellos Aleluya El rollo Es el título La propiedad Que esta tierra Es de Dios Y cuando el cordero Aleluya Empiece a desatar Los sellos Comenzarán los juicios De Dios Y vendrán Aleluya Los tiempos finales Entonces Aleluya El rollo se abrirá Y dirá Esta tierra Esta tierra es mía Yo la elijo ahora Para que vivan Los santos Alevados En el nombre De Jesús Cuando dice Gloria a Dios Y a su nombre Y a su gloria Nuestra batalla En esta tierra Es contra toda Potestad del diablo Contra todas Las cosas Que el diablo Induce A hacer a este mundo Amén Amén Pero Dios Ha determinado En su vida En su corazón En su alma Que un día Será El día de gloria Para los que creen ¿Me está escuchando? ¿De verdad Que me está escuchando? El día de gloria ¿Cuál es el mejor día Que usted tuvo De todos los tiempos? Acuérdese Algún día Habrá sentido gozo Y se ha sentido Muchos días gozo Aleluya ¿Cuál fue el mejor? Bueno Muchísimo Muchísimo Más mejor Que ese día Va a ser El día de gloria Para uno La gloria Y para el otro La ira La perdición Total Ese día A verle Al Señor Cara a cara El rostro Del Señor Resplandeciendo Sobre nuestro rostro Nosotros Postrados Delante de Él Como Moisés En el monte Sigue ahí Diciéndolo Soy digno Señor De estar aquí Pero ya no vamos A poder decir Esa palabra Allí en el reino De los cielos De que no somos dignos Vamos a dar gracias Porque estamos ahí Ahora podemos decir No somos dignos De estar en tu presencia Señor Porque habitamos En este mundo Y estamos En este cuerpo Pero cuando estemos Frente a Él Cara a cara Aleluya No vamos a decir No somos dignos Porque ya somos dignos De haber entrado A ese lugar Solo haber palabra Para decirle Alabado sea tu nombre Cuán hermoso Eres Jesús Y yo que creía Que era El problema Que tenía Era más grande Que tú Señor Pero si hubiera Sabido Que tu hermosura Era tan perfecta Tan santa Y que llena Mi corazón De esta manera Hubiera peleado Más en este mundo Y hubiera predicado Más el evangelio Y hubiera levantado Más temprano Para orar Y para ayudar Aleluya Gloria sea Al nombre del Señor Cuando dice Gloria a Dios Cuando dice Gloria a Dios Aleluya Aleluya Oh cuando estemos Al frente del Señor Y digamos Cuantas cosas He dejado de hacer Señor Y ha tenido misericordia Aleluya Solo hay que agradecer Ya ahí Y amarle al Señor Pero hermano Quiero presentártelo Al Señor Esta noche Porque Él es bello A uno hoy todavía Aleluya Usted lo puede amar A hoy todavía Hoy se puede enamorar Del Señor Hoy todavía Aleluya Gloria sea Al nombre de Jesús Su amor es perfecto Su amor es puro Santo Mientras el mundo Está creyendo Que está muerto Su amor es tan perfecto Y tan caliente Esta noche Para los corazones Que se quieren acertar A Él Alabado sea El nombre de Jesús Y a su nombre En medio de sus aplausos Glorifíquenle a Jesús Aleluya Glorioso el Señor Y a su nombre Las palabras Las palabras que acabamos De leer hermanos Las palabras que estamos leyendo Son las cosas Que van a ocurrir En los postreros días Las cosas que van a pasar Después que la iglesia Son los juicios finales Vuelvo a rellenar Las siete copas de ira Del Señor Son aleluya Los tiempos virales Es cuando Dios Va a limpiar la tierra Ahí va a limpiar Totalmente la tierra Va a exterminar Al hombre de la tierra Recordemos De que el primer ángel ¿Qué es lo que tiró? Volcó la copa Cuando volca La primer Vuelca la primer copa ¿Qué pasa? Una tremenda Pestilencia Viene sobre los hombres De la tierra Moradores de la tierra Que adoraban a la bestia Y a la lluviaje Amén Un zarpudillo En otra palabra Que se rascaba Por todo lado Y se cayó Los faraones Cayó Los egipcios Y aún Los hechiceros Los magos Que a veces entonces Se rascaban todo No había medicamento Porque cuando Los juicios de Dios Vienen No hay medicamento En la tierra Uno de los juicios De Dios Sobre esta humanidad Es el SIDA Otro juicio De Dios En esta humanidad En este tiempo Es el cáncer Pueden tratarlo Mil años Pueden buscar Todas las plantas El otro día Encontramos el antídoto Para combatir Al cáncer Y sale de la planta Yacega Mentira No hay En la tierra Un medicamento Un antídoto Que pueda contrarrestar Y deshacer Aleluya El tumor Ese demonio Que se hace carne Y mata Pudriendo al cuerpo Lo mismo No hay en la tierra Un antídoto Que pueda combatir A ese demonio Que se pete En los glóbulos Blanco del cuerpo Que se llama SIDA No hay Pero como Dios Ha enviado ese juicio En él Está el antídoto Para sanarlo Jesucristo Si puede sanar el cáncer Jesucristo Si puede sanar el SIDA Alabado sea el nombre de Jesús Ese juicio Es para estos que no creen Pero para los que creen Aleluya Hay poder de Jesús Para sanar Y a su nombre Cuanto dice Gloria a Dios Cuanto gritan Gloria a Dios Cristo vive Y en aquel tiempo La primer copa de ira Que derrama Aleluya Será así No habrá antídoto Para el zarpudillo Ni para esa pestilencia Sino que se rasgarán A sacarse la calve Del cuerpo Y los hombres Se endurecerán De tal manera Que no se arrepentirán Sino que blafearán Contra Dios Y lo insultarán Y le dirán malas palabras Porque la bestia El dragón La bestia Y la imagen De la bestia Le ordenará Que blafeen Contra Dios Y este juicio Viene sobre lo que tiene La marca de la bestia Y la marca de la bestia Es el rubro de la bestia En 666 No es que va a tener Como ahora sale En las tarjetas Ni en las chomas 666 No La marca que va a tener Es debajo de la piel Que va a ser detectada Por la computadora Usted sabe Así como cuando usted Entra en un negocio Y va pasando Y suena una campanilla Y dice ¿Qué pasó? Aleluya Así Una computadora Le va a detectar El sello Más Dios No necesita ninguna computadora Dios mira de lo alto Sus ojos son profundos Y escudrían el corazón Aleluya Hasta lo más profundo Él sabrá En cada uno de aquellos Donde vendrá esa pestilencia Dios nos guarde Esta noche Y entendamos Estos mensajes Y nos podamos salvar Para la gloria De su nombre Cuando dice Amén Y a su nombre El segundo ángel Tomó la copa Y vino Para recordar esto Y vino sobre Y fue mandado A echar la copa de ira Sobre los mares Y los mares Se convirtieron en sangre Amén Para que todos los que están acá Por primera vez Entiendan Y entendiendo No se pierdan Y entendiendo Vengan al altar de Dios Esta noche Aleluya Porque este mensaje Es para que usted se salve Amén Y venga Y se arrepiente De su pecado Y entre con nosotros Al reino del Señor Asprico Perdón Disculpe hermano Que estoy un poco Bifórico Y me cuesta Producir algunas palabras El corral De las ovejas Siempre los Los pastores Lo hacían Según Al pie del cerro Hay un corral Que es lugar Para ovejas Y esta noche El mensaje Que estoy dando Es para que Se añadan más ovejas A ese corral Donde hay un pastor Que es pastor De los pastores Jesucristo El Hijo de Dios Este mensaje No es para condenar A nadie No estoy hablando Mal de nadie Estoy hablando De lo que Juan vio Y dijo Dile a mi siervo Que lo profeticen Y lo anuncien Por todo lugar Y el segundo ángel Derramó su copa de ira Sobre los mares Y los mares Aleluya Las aguas de los mares Se convirtieron En sangre Como de muertos Se coagularon La sangre Y los ballenes Los tiburones Y todos Aleluya Principitos del mar Quedaron ahí Comiendo sangre Y se murieron Aleluya El tercer ángel Y se salió Y le dio orden Y salió el tercer ángel Él vino con la copa de ira Y la derramó Sobre los ríos Y sobre las fuentes Agua Las aguas Y no había agua Aleluya La tierra potable Para beberla Hoy estamos viviendo En ese tiempo Hermanos Míos Ahí Según dicen Que la mayoría Y es cierto esto Que el planeta tierra La mayoría Es agua Amén El 80% De la tierra Del planeta tierra Es agua Agua salada Que no sirve Para beberla Es agua de mares No sirve para beberla Aleluya Y hay como un 12% De las aguas Que sirven vitales Para beberla Que están contaminadas En la tierra Y solo queda Según los estudios De la ciencia Últimamente hecho En los Estados Unidos Queda el 8% De agua Bebible Para esta humanidad El otro día Escuchaba La estadística De cuantos seres Humanos Hay en esta tierra En esta tierra Hemos alcanzado ya A los 6 mil millones Y medio De habitantes En esta tierra Está estipulado En uno de los De Estados Unidos Donde están Todos los que Hacen estos balances Y dicen que Cuando la humanidad Llega a cumplir Los 8 mil millones De habitantes De la tierra Esta tierra No tendrá oxígeno Ni tendrá Agua para beber Aleluya Y solo falta Muy poco hermano Y dice que La natalidad Seres que nacen Todos los días Es una forma Tremenda En Japón Aleluya Ya en Japón Ya no Ya prohíben Los nacimientos Y si usted se va a casar Quiero que firme acá Esta acta Donde usted puede tener Únicamente un solo hijo Y nada más Y si llega a tener otro hijo Usted corte la cabeza No puede haber más niños Y llegará un momento Que Van a prohibir A los hijos valores Que nazcan Los matarán Como en el tiempo antes Para que no haya Más procreación Para que se pueda Mantener el oxígeno Señales Esas cosas van a ocurrir Y la tercera copa De ira Aleluya Dice que Contaminará las aguas Se volverán en sangre Y no habrá agua Ni en los vasos de barro Ni en los vasos de piedra Ni en las tinajas Abrirá Aleluya Las escalillas Y no saldrá agua Sino sangre ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le temen A los juicios de Dios? ¿Cuánto le temen A los juicios de Dios? Yo le temo A los juicios de Dios Yo no pelearía nunca Con Dios Aleluya Porque sé Que antes de decir Que peleo Perdería con Dios Aleluya Porque sé Que me ganaría Y no me pondría Aleluya Ni a pelear Con la espada De su espíritu Porque lo mataré Dice el Señor Yo le temo A los juicios de Dios Aleluya Pero también Le temo Al Dios del cielo Pero no por miedo Por amor Pero también hay una cosa Hermano Que es Aleluya El temor mío Es enamorado De Cristo Y le amo Yo no quiero Venir a su juicio Ni quiero que usted Lo viva Sálvese Cristo está vivo Y Él quiere salvarlo Y a su nombre Entonces dice Gloria a Dios Y aplauden En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Y el cuarto ángel Vamos a ver Estos dos ángeles más Y el cuarto ángel Dice Y el cuarto ángel Derramó su copa Sobre el sol Aleluya Sobre el sol Salió ese ángel Con la copa de ira Y pasó por el frente Del sol Y derramó Allí Es lo que derramó Dice El cual fue dado A quemar A los sobres Con fuego Yo quiero preguntarle A usted hermano Y quiero que me diga Usted que vive en la rioja Hace mucho tiempo Que está pasando Con los rayos del sol Estamos viendo Aleluya No es que Esto es simbólico Lo que es simbólico Es esto Del ángel Y la copa Esto es simbólico Pero lo otro Es literal Que quiere decir Que sea literal Que así será Amén O sea No es que va a haber El ángel Que va volando Por el cielo Con una copa Y le va a echar al sol No, no No Es que de repente Todas las capas Que están protegiendo Al hombre Comenzarán a romperse Y el sol Comenzará a calentar más De tal manera Que enfermará La piel del hombre Lo empezará a quemar Y se morirán Morirán de úlceras En la piel Porque el cuero Se le levantará ¿Por qué? Porque los rayos del sol A ver si Vendría un pizarrón Se lo explicaría esta noche Pero si me puede entender Le voy a tratar De ser más explícito Explicándoselo El sol Cuando nosotros vemos Los rayos del sol Que caen sobre Sobre nosotros No caen Perpendicularmente Así Perpendicularmente Sobre Sobre esta plataforma Sería que caigan En línea recta Así Sobre esto Los rayos del sol Cuando vienen Ahora Actualmente No caen En forma perpendicular Porque si cayeran En forma perpendicular No quedaríamos Ni uno Vivo Seríamos quemados Los rayos del sol Caen sobre nosotros Desviándose En la física Le llama Ángulo de incidencia Por ejemplo El sol está En este reflector Que tengo a la derecha Y no cae Así como está el palo Si no viene cayendo En forma oblicua Y no cae Perpendicularmente Por eso que no Nos quemamos Pero hay una capa Que se llama La capa de ozono Que eso Hace como La desviación De los rayos Pero yo y usted Sabemos Que el hombre Por el pecado Y por el abuelto De la ciencia La estamos rompiendo La capa de ozono Amén ¿Va a decir Amén? Nosotros la estamos rompiendo Y el diablo Cada día crea más Aparatos Para que sigamos rompiendo La capa de ozono Antes venían los perfumes En una botellita Aleluya Teníamos que ladear la botella Y echaron las manos Y dispararon por todo el cuerpo Ahora no Tuvieron todo en aerosol El diablo está creyendo Y todo eso Nosotros mismos El mundo mismo Está haciendo Sin darse cuenta Que el cuarto ángel Cumpla lo dicho por Dios Oiga que terrible Que será Viene para el calor No podemos caminar hermano Se va a quemar Se van a chicharrar Las personas En la tierra Se van a pelar Solo Porque Aleluya La ira de Dios Está manifestada Dios los guarda Y los libre A ver Cuanto dice Gloria a Dios Cuanto sienten gozo De haber conocido A el Señor Cuanto sienten gozo De su corazón De haber recibido A Jesús En este tiempo Cuanto sienten gozo Sienten gozo Y dicen Yo estoy arrepentido Y esta noche Yo me voy a entregar De todo corazón Y no voy a hacer Nada más Que servirle a Dios Desde ahora Hasta que me vaya Con Él Y a su nombre Y a su gloria Porque la Biblia dice En el libro de Malaquía Porque el sol De justicia Saldrá Y los quemará Como se quema A la leña El fuego De Dios Hermano Los quemaremos Haga de cuenta Que le van a meter Rayo láser Sobre su piel Lo quemará Bendito sea el nombre De Jesús Cuando dicen Gloria a Dios Cuando gritan Gloria a Dios Y a su nombre Y a su gloria Ese es el cuarto ángel Dios Paula Tira ve Te va limpiando la tierra ¿Cuál será ve? Porque todo está contaminado El hombre contaminó todo Hasta las aguas de los mares Contaminado El diablo Quiere avergonzar Toda creación Toda cosa Que Dios ha creado Y el diablo La quiere Ensuciar Pero lo único Que no puede ensuciar Es algo Aquello que el Señor dijo Los que han emblanquecido Su vestidura Con la sangre De cordero Eso no los ensuciará Porque están limpios ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Yo estoy limpio? Con la sangre de cordero Y si usted no está limpio Dice Yo me voy a limpiar Griste ahí por el medio Con la sangre de cordero Y a su nombre Y a su gloria Y el quinto ángel Y los hombres Perdón El beso nuevo Y los hombres se quemaron Con el gran calor Y él se iba a decir Dios perdóname Él se iba a decir Dios perdóname Franco Él se iba a decir Dios perdóname Ayúdame Se enojaron más Y me afemaban más Contra Dios En vez de decir Dios perdóname Ayúdame Señor lo arrepentimos No quiero seguir más Pasando las pruebas No quiero seguir más Señor en este estado Señor ayuda Perdóname Yo soy El que estoy mal En vez de decir eso Dijeron Dios mío Y me afemaron Y lo insultaron Y se endulció más El corazón de ellos Y no se arrepintieron Y como no se arrepintieron El Dios del cielo Es un Dios tenaz ¿Cuánto dice la vez? Es Dios que habla Y cumple Y es verdadero Y es veraz Y como no se arrepintieron Dijo No se arrepintieron En esta En la próxima Se arrepentirán Y si no se arrepienten En esa No quedará ninguno Porque ninguno sirve Porque quiero que entiendan Los hombres y moradores De la tierra No han sido creados Para servir al diablo No han sido creados Para que se llene de vanidad Toda la humanidad O el ser humano Ha sido creado Para adorar a Dios Para adorar a Dios Entiéndalo Para adorar a Dios No han sido creados Para andar perdidos En este mundo Si no para adorar a Dios Así dice la palabra Y a su nombre Aleluya Y el quinto ángel Salió con la copa Y a su nombre Y el quinto ángel Salió Con su copa Sobre Y derramó su copa Sobre el trono ¿Por el trono de quién? Sobre el trono De la bestia Gloria a Dios ¿Por qué? ¿Y quién estaba ahí? La bestia Era la bestia El dragón Después del dragón Sigue la bestia Después había otra bestia Una imagen de la bestia Falseado todo El dragón hace Del diablo La primera bestia Hace de De Jesús Y la otra bestia Hace de Espíritu Santo Que habla Y hace adorar A la bestia número uno Es el trabajo Padre, Hijo Y Espíritu Santo Y él quiere imitar Esa obra Esa trinidad Esa trinidad La quiere imitar Dragón, bestia Bestia uno Y la bestia uno La bestia dos, perdón Hace de Espíritu Santo E insta a todos A adorar a la bestia Y la bestia Uno Le dicen Adoren al dragón Todos como Como Jesús El Espíritu Santo Viene convence De pecado Y le dicen Cristo es el Señor Y cuando uno va a Cristo Dice Nadie puede llegar Padre Si no es por mí Yo no hago lo que Yo digo Sino lo que Me dijo el Padre Así dice Jesús A ver La obra Perfecta De imitación Maligna Diabónica Para engañar a la humanidad Pero hay El diablito Tontito Se va a tener que Contraer con el Dios Del cielo Ya no va a ser Lo mismo Cuando lo echaron Del cielo Aleluya Que le dijeron Andate y acá No ahora Ahora viene Dios A pelear Ahora viene Dios A batallar Pero no Aleluya Por si acaso Va a ganar No sé si tiene duda No sé si los soldados Le van a responder No, no Viene a darnos la victoria Y a tomar la tierra Que es él Para dártelo a sus hijos Y sea bendito Y él sea la gloria De esa tierra Aleluya ¿Cuánto dice Gloria a Dios Y a su nombre Y a su gloria Jesucristo Jesucristo Y dice Aquí todo el que salió Con su copa de ira Y la derramó Sobre el trono La bestia Porque la bestia Estará en un trono Reinando aquí en la tierra Aleluya Estará haciéndose el rey Entonces saldrá Como en aquel tiempo Esta Esta plaga Este juicio de Dios Es similar A la plaga Aleluya Que se derramó en Egipto En aquel tiempo Cuando Cayó la gloria de Dios En esa noche terrible La cual hoy Están festejando Mucha gente Y dice que ese ángel Salió Y derramó su copa Sobre el trono Amén Ya no vamos Está frío Siento frío Si hay alguno Que me corra Me traiga el saco De allá Por favor El quinto ángel Derramó su copa Sobre el trono De la bestia Y su reino Se cubrió De tinieblas Y mordían Y mordían De dolor Sus lenguas Y blafemaban Contra el Dios Del cielo Por sus dolores Por sus púlceras Y no se arrepintieron De su obra Dice que de repente El sol Comenzó a quemarlos Y de repente Envió Dios Unas tinieblas Sobre el trono Nadie podía ver nada Estaban todos los curas Y esto es semejante A qué A esa plaga Que está Escrita ahí En Éxodo Capítulo 10 Verso 20 Al 23 Si usted la lee conmigo Y si la quiere buscar Búsquela Pero yo se la cuento Aleluya Por favor Éxodo 10 El verso Capítulo 10 Verso 20 Al Póngame lo arriba Aleluya Gloria a Jesús Amén En Éxodo 10 20 23 Donde habla Dios le habló Y le dijo A los israelitas De que iba a venir Algo sobre ellos Diremos Glorioso Glorioso Alabado A su nombre Miremos Glorioso Jesús Santo A su nombre Capítulo 21 Dice Las plagas De las tinieblas Verso 21 Del capítulo Dice Las plagas De las tinieblas Amén En el verso 20 Dice Pero Jehová Endureció el corazón Del faraón Y Esterol Dejó ir A los hijos De Israel Y Jehová Dijo a Moisés Enciende tu mano Hacia el cielo Para que haya tinieblas Sobre la tierra de Egipto Tanto que cualquiera Las palpe Y extendió Moisés Sus manos Hacia el cielo Y hubo densas Tinieblas Sobre toda la tierra De Egipto Por tres días Y ninguno Vio a su prójimo Ni nadie Se levantó De su lugar Aleluya Cuando dice Gloria a Dios Y ni nadie Se levantó De su lugar Aleluya Porque no podía Haber nada Tres días Más Todos los Los hijos De Israel Tenían luz En sus habitaciones Vieron que esta noche Entienda Todas las plagas Que cayeron En Egipto Cayeron Sobre los Iniguos Sobre los Malos Sobre los Egipcios Sobre ellos Cayeron Pero luego Cayeron Sobre los Israelitas En aquel tiempo Hay un remanente Que Dios Lo va a recoger Que son los Israelitas Aleluya No caerá Sobre ellos Las plagas Porque en ese Tiempo Habrá Aleluya Dos testigos Que estarán Anunciando Aleluya El evangelio De Jesucristo Uno de ellos Y lo puede ser Con seguridad Será Elías Aleluya Que estará Anunciando Predicando Las buenas Para los Israelitas Más nosotros Estaremos allí ¿Cuándo Hice la vez? Hay del gentil Hay de aquel Gentil Que quede Y no se vaya En el arrebatamiento En el rapto De la iglesia Hay de ellos Porque no habrá Salvación Para ellos Porque en el quinto En el sexto El sexto ángel Que derrama la copa Anuncia El término Del trato De Dios Con el gentil Ya no tendrá Tiempo El gentil Para salvarse Porque el trato O sea En el nombre de Jesús Que es la niña De los ojos Israel es su pueblo ¿Cuándo Dice la vez? Pero nosotros Seremos primicia Los graneros Del cielo Porque seremos La novia O la esposa Del cordero ¿Cuándo Dice en gloria A Dios? ¿Cuándo Grita en gloria A Dios? Y a su nombre Y a su gloria Quien vive Y a lo que ocurrió En aquel entonces Terminamos Para que no se pongan Nerviosos Lo que pasa Que yo pongo el saco Porque estoy transpirando Y el aire helado Me va tomando Mala garganta Hermano Pero no siento No es que siento el frío Sino que el aire Me seca la transpiración Y me hace mal ¿Amén? Ah pastor Pero como le va a hacer mal Oiga Esto es carne ¿Amén? Esto es carne ¿Amén? No estoy profetizando Que me voy a enfermar Dice pero Hay que cuidarse ¿Amén? Y las tinieblas Vinieron sobre el trono De la bestia Y quedaron en tiniebla Y la bestia Aleluya No veía nada Porque eran tensas tinieblas Como en el pueblo de Egipto Tres días sin verse Y no pudieron ver Su prójimo Y todos estaban sentados Porque estaban en tiniebla Y los israelitas Tenían luz Videocable Tenían todo Ellos estaban contentos ¿Cuándo dicen ¿Amén? ¿Cuándo dicen Gloria a Dios? Y a su nombre No le tocaba nada Estaban contentísimos Allí Porque son los protegidos De Dios Quiero que entiendan Esta noche Aunque no se vea Aunque no Algunos no lo sientan Quiero decirte Que este ministerio Está protegido Por Dios Mientras haya hambre Alrededor Mientras haya aflicción Alrededor Mientras haya lo que haya Este ministerio Siempre Aleluya Está yendo Para adelante Porque aquí Está la protección divina Del Rey de Reyes Señor de señores ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Cuánto aplauden El Rey de Reyes? Y esta protección divina Será para siempre Será hasta la eternidad Porque Dios Ha hecho un pacto Con su siervo aquí Elevado sea El nombre de Jehová ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? No me quiero ir Esta noche Sin decirle esto ¿Cuánto estuvieron En la oración Esta mañana En la radio? ¿Cuánto estuvieron Prendidos allí? Cada vez somos menos Oiga No sea vago Levántese a orar Aunque sea Desenvuelta A la cama Póngase de rodilla Ahí Póngase una colcha Arriba Pero ore Le va a ser bien A ver que le va a Aborrecer a la cama Se va a levantar De ahí Se va a ir Y mientras Estaba orando Esta mañana Quiero contarle esto Para terminar Porque yo Todo lo que vivo Con el Señor Lo cuento Porque Porque para eso Lo muestra el Señor No para guardarlo Yo lo cuento Porque De esa manera Doy testimonio De que Él vive Que es real Hermano Mientras estaba orando Estaba exclamando Al Señor Le dije No sé por qué Porque usted Cuando escucha La radio Va a ver que hay un momento Que me presento al Señor Después reprendemos Si siento que hay espíritu Que están oprimiendo Los reprendo De repente llega Un tiempo de adoración A Dios En la manifestación De Él En lo que yo le decía A todos mis hermanos Estaba allá en el Efer Porque hay algunos Aleluya Que reciben la palabra profética El mensaje es una palabra profética Que lleva exhortación Edificación Y consolación Y muchos que están aquí En esta iglesia Escuchan exhortación Escuchan edificación Pero no reciben la consolación Y por eso que el Señor En cada noche le dice Venga al altar Cuando usted viene al altar Es porque Él lo quiere consolar Él lo quiere Aleluya Lo quiere bendecir Y algunos se van con la exhortación Que ese gran pastor Que me va a venir a decir A mí lo que tengo que hacer Se van con eso No va Pero no vienen Para que Dios los consuele Por eso es que Dios los llama Y cada profecía Aleluya Tiene sus tres partes Exortación Edificación Y consolación Así dice la palabra de Dios Amén Y yo le explicaba a los hermanos De que Dios es así Cuando usted ora también Hermano Hay algunos hermanos Que oran y reprenden Porque lo escuchó al otro Reprender Yo lo reprendo Porque escucho al otro Reprender Yo lo reprendo Porque siento que ese demonio Está atacando Me está escuchando Yo no me pongo a charlar Con las frases Yo me pongo a pelear Con el diablo O por la duda Voy a tirar tu oración A ver si le pego al diablo No hermanos Y esta mañana Cuando estaba orando En un momento de oración Le dije Señor Dije Señor Mete tu mano Aquí en mi corazón Porque hay cosas Que yo no las puedo sacar Pero tu mano Es la única Que puede entrar Señor Cuando entre tu mano Por favor Señor Para que habré dicho eso Dije cuando entre tu mano Señor Por favor Yo sé que Tú lo puedes apretar Pero no me vas a matar Apriétame el corazón Hasta que salga Todo Todo Señor Todo lo malo Apriétalo Apriétalo Señor Señor tú lo puedes apretar Y cuando salga todo Señor Ensánchalo Que gozo Tú también con tus manos suaves Los puedes ensanchar De gozo Y de repente Aleluya Empecé a sentir Que el Señor Concedió la bendición De su siervo Y empecé a sentir Que pegué un grito Aleluya Aleluya Bendito sea el nombre El nombre del Señor Alabado sea el nombre De Jesús Y de repente Aleluya Algo cae sobre mí Aleluya Y yo caí de rodilla Ahí en la sala de operadores Donde estaba solito Operando Aleluya Y caí ahí Y aleluya Y de repente Me encontré tirado Del suelo Revolcándome En medio de unas sillas Ahí Alabando el nombre del Señor Y una voz Aleluya Habló a mi corazón Y me dijo Estas palabras Siervo mío Me dijo Aleluya Hoy Han caído los muros Hoy Han sido derribados Los muros Soy alemán Santaraba Caixa Irranquía Cinta La baralla Irran De la vacía La baralla Y talabar aquí A la baralla Hoy Han caído los muros Porque yo Lo he derribado Sin la baralla Y quizás La baralla Y talabar aquí A la Y talabar aquí 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 Levántese Y alame Levántese Y glorifique Irranquía Y talabar aquí Y talabar aquí Levántese Y dígale El Señor Que hoy Estruje Su corazón Y talabar ahí Rinda la manaya Y talabar allá Y ramántica Namakía Aleluya Levántese Y dígale a Dios Señor Estruja mi corazón Siento la presencia De Dios Siento la presencia De Dios Siento la labor De Dios Esta noche Siento Aleluya Número 7 De campaña Número 7 De ayuno Arrabazandaramanaya Y taramananaya Y sicaramaraya Y randaramarequía Levántese Sus manos Aleluya Dígale Señor Yo voy al consuelo Yo voy a tu altar A recibir consuelo No lo piense dos veces No deje que el otro Lo vaya a invitar No Gánese usted la bendición Y véngase No le permita al otro Que venga a invitarlo Véngase Rompa fila Venga que no quiere Consolar esta noche Alabado sea Dios Santo 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 Dios Santo Dios Santo Dios Santo Dios Aleluya No se quede Por favor No se quede Véngase Porque es profecía Del cielo La palabra Que se ha hablado Es profecía Del cielo Lo que se ha contado No se quede Véngase Levántese No deje Que le vayan a invitar Véngase usted Porque Dios Quiere consolarle Arranda la maía Y Calamaquía Cita la maía Arranda la maía Oh Dios Del cielo Oh Dios Del cielo Señores Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande 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 Aleluya Nadie invite a nadie Aleluya Deje Nadie invite a nadie Estoy diciendo que nadie invite a nadie Aleluya Deje que el Espíritu de Dios traiga a las personas En el nombre de Jesús Mi alma te alaba Mi alma te glorifica Mi alma te ensalza Dios del cielo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Por lo que han venido Y la manda a la maquía Cita la maquía Cita la maquía Usanaya Cita la maquía Gloria sea a Jesús Gloria sea a Jesús Levante las manos Que la corriente del cielo Aleluya Le va a hacer gemir esta noche Le va a hacer gemir esta noche Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dice el Señor En su palabra Dijo a través de la radio Aumentaré el rebaño Irán aumentando Siento que el Dios del cielo está tocando Sí Aleluya Señor cuan grande eres Cuan grande eres Cuan grande eres Cuan grande eres Cuan grande es el Señor Que guarden el sin Rebeza Que reveréis Aleberéis Se reveréis Se reveréis Se reveréis Oh Dios mío Oh Dios del cielo Oh Santo Dios Oh Santo Espíritu de Dios Sigue señores Sigue ministrando a este pueblo Señor Toda la gente que ha venido aquí Sigue ministrándole Sigue Señor ministrándole Sigue Espíritu Santo Ministrándole Sigue Espíritu Santo Ministrándole Cierre los ojos 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 Sigue ministrando Señor Sigue ministrando mi Rey Sigue ministrando mi Jesús Siga ministrando Sí Señor Sigue ministrando Sigue ministrando Alábele Alábele hermano Dígale al Señor El Señor entra Entra a tu mano Acá por el pecho Dígale Aquí Señor Entra aquí Señor Entra Señor aquí Aleluya Entra el corazón Mira cuánto sufre Dios mío Mira cuánto sufre Ahí dentro Señor entra aquí Entra tu mano aquí en mi pecho Entra aquí Señor Entra aquí Jesús Aquí entra tu mano Tu mano es suave No me va a doler cuando me empiece a apretar Y a sacarlo malo Entra Señor aquí Porque yo quiero ser salvo Yo quiero irme contigo Díganle yo quiero irme contigo Yo quiero irme contigo Y déjelo Déjelo Gloria a Dios Déjelo que él trabaje Ahí está trabajando Ahí está trabajando el Señor Está trabajando Glorioso Jesús Mano en la de 13 personas Aleluya Gloria a Dios Mi alma te alaba Y está trabajando Sobre tu vida Oscar Está trabajando el Señor Recibe Oscar en el nombre de Jesús Reciba en el nombre de Jesús Nadie toque lo que caiga Nadie toque lo que cae Caerán de rodillas Alabando a Dios Como esta noche Están cayendo de rodillas Personas Porque el poder de Dios Está aquí tan grande Sí Señor Sí Señor sí Sí Señor sí Sí Señor sí Sí Señor sí Sí Señor Estás Sí Señor Estás Estás ministrando Estás ministrando Estás ministrando poderes Estás ministrando poderes Estás ministrando poderes Sí Jesús sí Sí Señor sí Sí Señor Gracias 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 Ahí Señor Entra a tus manos Tócale el corazón Tócale Toca el corazón esta noche Señor Póngase la mano si es posible Ahí en el techo Usted va a sentir el amor de Dios Si randa la baralla Y ramanda la maquilla Sienta la valla Siento que los jóvenes Si esta noche Se toman de la mano y se buscan uno a otro Hay liberación esta noche 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 Sienta como Dios está dando Sienta como Dios está dando poder Para la balsa Sienta la baleza Dios mío Te está moviendo Y tocando los corazones Glorioso Jesús 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 Santo Jesús Santo Jesús Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Reciba, reciba, reciba Reciba, reciba, reciba Reciba, reciba, reciba Reciba esta bendición del cielo Recibalo Gloria a Dios Oiga que tremendo Gloria a Dios Que tremendo Dios se está tocando Dios se está tocando Está sintiendo el fuego La presencia de Dios hermano Está sintiendo este amor de Dios hermanos Tómese de la mano Si es posible de un joven Joven con jóvenes Aleluya porque es noche de liberaciones Y usted que hermano mayor Tómese de la mano del hermano Gloria a Dios porque es noche de liberaciones Si usted lo siente aleluya Hágalo porque es aleluya Aleluya Liberación, liberación El Señor está dando liberación Está dando liberación a su pueblo 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 Aleluya Patricia Esta hora aleluya Hay redención, redención 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 Hay redención Cielo Los cielos están abiertos Los cielos están abiertos Señor gracias te doy Gloria a Jesús 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 Glorioso Jesús Que precioso es Él lo prometió Donde está Dos o tres Oh Jesús Jesús Hermanos Reciban esta bendición gloriosa Necesito dos obreros Voy a comenzar por la parte izquierda A orar por las personas Esta noche Esta noche en redención El poder de Dios está Glorioso Jesús Mientras aleluya Podemos cantar Esa partecita Oscar Dios está aquí Que precioso es Glorioso Jesús Dios está aquí Que precioso es Él lo prometió Donde está Jesús Quédate Señor Con tu bendición Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Teoooo Mar queue ¿Sí no? Sal a un Térifo Victoria Quédate Señor El Señor es Largo Quédate Señor Quédate Senhor Quédate tik Dios está aquí Qué precioso es Él lo prometió Donde está Tu sol trí Quédate Señor Con tu emisión Quédate Señor Con cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor